Yo solamente quiero bailar ¿Cómo estamos? Antes de preguntarte tu nombre y todos los detalles ¿Hace cuánto? ¿Tu peinado es así? ¿Hace cuánto tu peinado? Una S acá en la fuerza Se bajó nomás ese ¿Hace cuánto usaste así el peinado de Costa Dieri? Hace poco, ¿no? Hace poco, te queda lindo Gracias Me está diciendo Belén Rolón que le pareces a Clark Kent A Superman No, dijo que le pareces a Clark Kent Pero Clark Kent tenía el mismo peinado Dijo que le pare, no les vaya por romper la magia Dijo que le pareces ¿Cómo te llamas? Diosnel ¿Cómo? Guido Diosnel Hola ¿Cómo estamos? Tranquilo ¿Tu nombre? Roberto ¿De dónde venís Robert? De la chaca Roberto, ¿vos mirale un saludo? No, no está Señora, no te preocupes, la gente le va a mirar ¿Tu nombre? Jorge ¿De dónde socorrer? Limpio ¿Tu nombre? Miguel Fernández ¿De dónde venís Miguel Fernández? Limpio Limpio también, perfecto En 3 2 1 Arriba Ayayay Pongan mucho ¿También? Natu Amiga Yo estoy viendo algo, él tiene una remera debajo de su camisa ¿Qué? Los colores Regale Se va a el Instagram, me dice, bueno, perdona amigo, después para ti no puedo ahora Exigo mis derechos, me dice Ah, ahí te mató Exigo mis derechos, digo No, bueno, mío, perdón Paz Yo no fui, yo iba a... Se va a ganar Se va a ganar Regale en base ¿Vos sabés que es la remera esa? No, no Por eso va a ganar el mayo, amigo No vaya a ser el primero No vaya a ser el primero Amuleto Mi amuleto es la suerte Ok Es su amuleto Es su amuleto Es el primero en eliminarse Ya saben Es su amuleto Basta Yo no dije eso Vos sabés que... Ay, ay, ay Para no distraerles de acá no me voy a decir mi apoyo ¿A quién le falta huevo según... Pongan mucho Pongan mucho ¿A quién le falta huevo acá? Pongan mucho y vamos a revisar Vamos, chicos, avísame de tiempo, ¿cómo vamos? ¿Cuántos en el momento? ¿Cuántos en el momento? Fuerza El amigo que tiene el peinado... Lo ve muy bien Fuerza, amigo, ya no bajar Muy pronto Fuerza Fuerza ¿Qué pasa con la postura cuando... Ryan Acá uno se está por desmayar No, pero eso... Mientras no bajen los brazos Me ama todavía Sí Resistí, amigo Resistí, amigo La curva Mi amigo de la chaca Tranquilo Jorge El albi roja Tranquilo Y acá No me acerco Nomás puede ser que le distraigo Esa es la actitud, Jorge Así se tiene que plantar la selección, ¿eh? Vamos a le distraigo Mirá nomás al frente, Jorge No se distraiga ¿Cuánto ya es de tiempo, Patti? 1 minuto 55 Ay, 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 ay Hay uno que trajo su amuleto de la suerte Yo me voy a quedar acá, Roma, por si acaso Ven, 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 ven Eso, amigo Baques, no bajes No bajes Bueno, les cuento que no tienen que olvidarse de enviar la palabra GANA al 2215 Porque hoy sorteamos tres Smart Tres Televisiones Smart Estamos... Qué bueno Así que ya no va a ser... Ah, envía GANA al 2215 Amigo, agarra el celular y envía GANA al 2215 ¿Es lo que te queda? ¿Saludos para alguien? Para mi familia Ok, para la familia Muchas gracias Vaya para allá Yo sigo controlando acá Por acá, amigo Por acá, por acá No, nuestra selección está acá y abajo Parán, amigo Sí Ay, ay, ay La selección está suerte de caer ¿Qué pasa? Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Máquenlo los brazos porque estamos mirando Estiren ahí, pero siempre arriba Ay, ay, ay Ay, ay, ay El de la chaca creo que es el que está más bien que todos. Advertencia para nuestra selección. Bajas un poquitito y vas afuera. Igual que Paraguay. ¿Qué pasó? Puedo esperar como Paraguay espero. No, y podés, amigos, podés. Aguantan ustedes dos. Amigos, ¿podemos mostrar tu cabala, por favor? Te dije lo, te dije lo. ¿Qué tanto burlina grande? No queremos mostrar tu cabala. Ahí está. No hay cabala. No, quiere mostrar su cabala. No hay vergüenza. Lástima. Sigue en dos más, chicos. Vamos, que se puede. Ahí está tu campera, amor. Mirá, allá está tu camperita. Amor, me dijo algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La chaca versus limpio. ¿Cuántos minutos ya va, Paty? Vamos por los 3 minutos 50. Ocaputa, me dijo ahí. Ay, ay, ay. Ya, ahí, José. Ya cierran los ojos. Limpia, ya cierran los ojos. A ver de dónde saca la fuerza. Está de púlpura, tiene más cara de cariño. Está relajado, abuela. El otro está hacia punto o caputa. Ay, ay, va bien producción. Aquí está bajando, ¿verdad? Es un por otro del mediodía. Socorro, ¿a qué? Aquí está cantado, Natu. ¿Sí? Esto está cantado. Aquí, aquí, aquí. ¿A qué? Sí. Que no se vaya la... Que no se vaya hacia abajo. A ver, a ver, a ver. Acá me voy a quedar. Pequeño movimiento. El que baja un chico y va afuera, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Chacra está teniendo. Bien curva y mal el rayado. De lo rayado de siempre la madre. Ay, ay, ay. Ya va llevando el torso atrás, Carlitos. Claro, es una postura. La espalda. Ah, no te puedo creer. Qué lástima. A ver, tampoco yo le daba al otro. El primero, él levanta. Bueno, amigo, ahí está. Saludos para alguien de la chaca. Para mi esposa. ¿Cómo se llama tu señora? Miriam. Miriam. Te mandamos un beso, Miriam. Que te haga una rica cena hoy. La próxima va a ir a probar por los 500 mil. Yo no te puedo creer. Pacificamos. Llegamos a pasar la Brasil. Vos tenés que venir acá el viernes. No. ¿Cómo te digo? ¿Sabes qué es lo más feliz que me pone? Agarrá del micrófono y hablá, le va a la gente. ¿Sabes qué es lo que más feliz me pone? ¿Qué? ¿Qué ganaste 500 mil? Que gané 500 que voy a dormir en mi casa. Yo solamente quiero bailar.